Buenos días a todos, madres de familia, yo me llamo María Mercedes Gómez Antonio, soy madre de dos niños y yo trabajo en una tortería, bueno pues en un pequeño negocio, yo hago tortillas desde la mañana de 7 a 9 y del mediodía de 11 a 3 de la tarde y de la noche empiezo a tortear de 6 y media a 10 de la noche y torteos para yo puedo trabajar y dar de comer a mis hijos. Yo gano, si vendo gano aquí 20 quetzales, 25 quetzales al día, cuando gano mi dinero yo compro mis cosas y por ejemplo por la educación de mis hijos necesitan algún trabajo, ropa, zapatos, algunas cositas que ellos necesitan que se van a la escuela. Pues ahorita estamos así un poco mejor porque con la ayuda de este pequeño negocio me ha ayudado bastante. Y también con el apoyo de la fundación, igual es un gran apoyo para mí, un apoyo cuando la fundación me apoya con los alimentos, eso me ayuda bastante, me ayuda bastante igual con los estudios. Les doy un cordial saludo a todos los padrinos en cualquier lado que se encuentran y yo les digo de todo corazón en el nombre de Dios que ellos nos puedan apoyar. Con una canasta básica porque nosotros las madres, porque hay varias madres solteras y madres así con bajos recursos, ellos necesitan de un apoyo por ejemplo de una canasta básica, es una gran ayuda para nosotros las madres y vemos como salir adelante con nuestros hijos. Gracias por ver el video. Gracias.